8 del segundo tiempo, Danubio buscando otra vez por arriba la apertura en el marcador Pardila, cuenta de cantidad de corners que ha tenido el conjunto danubiano pero cercano a la decena ya si es que no la pasó, sector derecho, el ojito Rodríguez para meterlo abierto está también, Leandro para cerrarlo, va Leandro centro, primer palo, la peinaron, ¡Gol! 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 Danubio, de Danubio, de Vicente, de Diego, Vicente cabeceando en el primer palo, 1, 2, 3 y hasta quizás 10 o más pelotas contra el área tanto fue Danubio por arriba que en alguna la iba a terminar invocando y apareció Vicente peinando en el primer palo haciéndose fuerte, la peinó notable, el espiado número 23 no pudo hacer nada Lucero Álvarez y a los 9 del complemento destraba el partido Danubio Diego Vicente Danubio tiene 1, cerró largo 0 Arrancó corriendo en el segundo palo, se vino hacia el primero no lo siguió Lucas Morales, ganó la acueriada Diego Vicente y el número 23 con una especie de nucazo, espaldarazo lo cierto es que peinó el balón, fue hacia atrás y venció la resistencia de Lucero Álvarez la forma que tenía Danubio de hacer un gol era con pelotas al área parecía ser el único argumento y bueno, por ahí lo encontró y el premio es merecido ganó Danubio, 1 a 0, billete, el gol ¡Golazo! ¡Duy con Lolo! Y la tiene Silva avanza, se rima contra el área tocó por el medio ¡Remata el arco! ¡Gol! ¡Lucas Morales! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo Lucas Morales violento furibundo remate a la carrera del número 27 tras la incursión de Silva avanzando contra el área tocó al medio y entró como un bólido Morales le pegó de primera media altura inatajable para el Coco Conde quien voló hacia su izquierda pero no pudo llegar y cuando contábamos los triunfos consecutivos de Danubio vino Morales raudamente a callarnos la boca tablas otra vez en Jardines Lucas y media de gol Morales con un golazo empate 1-1 hizo casi todo el número 10 Silva fue de la izquierda hacia el medio y un golpe seco derechazo de Lucas Morales para abatir al Coco Conde se despierta el partido se despierta Cerro Largo y en una cancha que le sienta bien a Lucas Morales ya había convertido en este escenario con la camiseta de Progreso ahora lo hace también con la de Cerro Largo que empata 1-1 ante Danubio golazo de Cololo ¡Aaah!